Removidos por el Departamento de la Familia durmiendo en el piso de las oficinas de la agencia. Dos fuentes de entero crédito lo confirman, pero no dan cara para no perder sus empleos. ¿Y quién saca la cara por los niños? El Departamento de la Familia remueve a un menor cuando entiende que éste está en peligro en su hogar. No obstante, realmente está protegiendo el Departamento a los niños y niñas que están bajo su custodia. Esta noche les damos los detalles. Ante descomunal avalancha de consumidores cuestionando la calidad del arroz que se vende en la isla, sometemos las marcas principales a pruebas de laboratorio. ¿Pero qué ocurre con el arroz que se consume en la isla? Nosotros investigamos. A Higgins lo sacaron por su salario elevado. A Díaz Granados le pasó lo mismo por su sueldo de 750 mil. Pero el gobierno acaba de renovar un contrato que ronda los 700 mil dólares al año. ¿Quién es? Esto y más lo pasamos por los rayos X. Todos imaginamos que cuando el Departamento de la Familia remueve a un menor, lo remueve de su hogar, es porque sin duda tiene razones de seguridad y de bienestar. Y que ese niño o niña va a estar en mejores manos que las que estaba. Pero puede que eso no sea siempre cierto. Esta noche nosotros destapamos lo que pensábamos era un caso aislado. Aparenta ser más común de lo que se piensa. Niños y niñas removidos por el gobierno que van a parar hasta dormir en el piso en las oficinas locales del Departamento de la Familia. Está pasando. Tenemos evidencia. Las reacciones del Departamento de la Familia ya mismo, aquí, para que tú te enteres de esa investigación. Pero antes, hablemos del alimento principal de Puerto Rico. Hablemos del arroz. La mesa puertorriqueña, sin duda, está llena de arroz. Desde hace semanas, las redes sociales están inundadas de quejas de consumidores que alegan haber notado algo extraño en el arroz que cocinan. Ante la avalancha de quejas, investigamos y sometimos el arroz que se consume en la isla a pruebas de laboratorio. Antes de hablar de esas pruebas, veamos lo que nos dijeron los consumidores. Es el alimento principal del plato puertorriqueño, pero desde hace algunas semanas ha sido objeto de cuestionamientos por parte de los consumidores. Hablamos del arroz. La avalancha de denuncias y quejas ha inundado las redes sociales. ¿Ha notado diferencias? Sí, con el arroz, sí, con este. Lo he notado. Está como más seco, como, no sé, como el sabor es diferente. El arroz raro, bien raro, es rico. Y no hace pegado como antes. Y ahora es como más redondito. Cuando uno lo cocina, como demasiado redondo, ¿no? Y este se supone que sea mediano y parece del otro grano pequeño, el granito pequeño. Y cuando uno lo cocina queda como más amarillo, no sé, no tan blanco como antes. ¿Y por qué decidió cambiar? ¿Sus familiares le han dicho algo a las personas que probaron el arroz? No yo, porque yo soy la que lo, o sea, yo vivo sola con mi hijo, pero se lo di a mi nieto, que vino a casa de bicicleta y me dijo, ay no, este, abuela pues con él, pero le puedo ver si es que es plástico. La desinformación y el desconocimiento fue el factor común entre todos los ciudadanos que entrevistamos. Un video que se ha hecho viral en las redes sociales es la raíz de estos señalamientos. Está saliendo algo que es plástico. ¿Y de dónde obtuvo esa información? ¿A lo aprobado? Lo aprobado, cuando uno lo hace, tiene que echarle mucho más agua para que pueda ablander el grano. El grano por dentro está blandito, pero por fuera está fruito. Hay los comentarios. Sí. Hay una duda. ¿Qué ha notado en el arroz? Que parece sintético. A veces, cuando uno lo lava, pues el arroz se queda flotando arriba, no como antes que bajaba al fondo. Así que yo creo que le están echando algún químico. Cristel, una joven madre, fue una de las primeras personas en publicar en su cuenta de Facebook la experiencia que había tenido con el arroz. La publicación fue comentada por casi 3.000 personas y compartida por más de 5.000. Me di cuenta que el arroz estaba como medio raro. Está como medio redondo, no está alargado, no está volado. Cuando lo hace, se hace duro. Y pues definitivamente me quedé con un faldo entero en mi casa. No lo voy a comprar más. Muchas amistades que me escribieron en mi post, mira, a mí me está pasando lo mismo, me está quedando como a mogollao, como decimos acá en Puerto Rico. Me está quedando duro a mí también. Cambié de arroz. Ya yo cambié de arroz y no pienso comprarlo más por ahora. Al igual que Cristel, son miles las familias que aún buscan una explicación sobre lo que ocurre con el arroz que consumen. Mi preocupación es que si está pasando algo con el arroz, definitivamente lo más es nuestra salud. Nuestra salud. Yo tengo un bebé de dos años y pues eso es lo más importante, nuestra salud. Si está pasando algo, que nos dejen saber. Jay, y la preocupación de Cristel es la mayor preocupación de todos los ciudadanos. Muchas de las personas que entrevisté fuera de cámara, lo único que me decían era que un vecino la había comentado, su hijo la había hablado sobre los comentarios en las redes sociales. Así que la desinformación es lo que mayormente predomina en este caso. Entonces, entonces, que no hay gente que vio un video, ellos, sino que vieron personas o que le comentaron terceras personas, X personas. Exactamente. La mayor parte de las personas que entrevisté me decían que había sido un vecino, que había sido un hijo, que había sido un hermano, que había sido una persona que les habló sobre este video que circula en las redes sociales. ¿Y qué nos dice la FDA? Porque la FDA es la Food and Drug Administration. Así que uno esperaría que la Food, Comida and Drug Administration, o sea, la Agencia Federal, la Administración Federal de Alimentos y Drogas, pues tenga alguna injerencia. Pensaría uno, ¿verdad?, que tendrán alguna injerencia. Y me dice, imposible que si algo tenga plástico, se esté vendiendo bajo la jurisdicción de la FDA. ¿Qué dijo la FDA? Durante esta preocupación, ellos nos enviaron este comunicado. Básicamente lo que dice es que la FDA es responsable de promover y proteger la salud del público al garantizar que el suministro de alimentos del país sea seguro, sano y estén debidamente etiquetados. La responsabilidad de la FDA en el área de alimentos abarca todos los alimentos domésticos e importados, excepto las carnes y las aves. Entonces, también ellos nos dan estos números telefónicos que van a estar en pantalla para que usted se comunique y reporte alguna situación que esté teniendo con el arroz. Que por si acaso el número de teléfono es el 1-800-332-0127 o el 787-729-8819 para usted reportar algún problema con el FDA. También, por si acaso, se habla español. Usted puede llamar y hablar en español también por las redes sociales, perdón, por internet, fdaprcomplaints.fda.hhs.gov. También tenemos un correo electrónico, así que las personas que quieran pueden escribir a fdaprcomplaints.fda.hhs.gov. Exacto. Ok, mire, nosotros no nos quedamos conformes solamente con lo que nos dijera la FDA, sino que pedimos hacer un estudio. Un estudio donde científicos pudieran corroborar la información, como saben, el estudio lo mandamos a hacer y nos acaban de entregar hace unos minutos los resultados. Solamente hace como una hora y media. Así que, ¿verdad? Y quiero que esté claro esto. Tatiana. Correcto. Enviamos estas pruebas, las cuatro marcas de arroz más consumidas por los puertorriqueños, a un laboratorio en el que le hicieron diversos exámenes. Y vamos a ver esta historia para que vean ustedes cómo fue este procedimiento. Para seleccionar la muestra a ser sometida a análisis de laboratorio, nuestro equipo de investigación recurrió a MIDA, la principal organización de distribución de alimentos en la isla. El más reciente estudio de consumo de arroz a cargo de la empresa IRI Puerto Rico abarcó periodos de enero a junio de 2018. Durante esas fechas, estas fueron las principales marcas de arroz preferidas por los consumidores de la isla. En primer lugar, se encuentra el arroz rico, seguido por el arroz goya, arroz de marcas privadas, en cuarto lugar el arroz el mago y quinto el arroz sello rojo. Debido a que las marcas privadas de detallistas son empacadas por las principales empresas de arroz, decidimos usar las cuatro restantes. Durante una semana, el Centro de Caracterización de Materiales de la Universidad de Puerto Rico realizó cinco pruebas a las cuatro marcas de arroz seleccionadas. Vamos a hacer varios análisis de microscopía y espectrometría, que eso realmente lo que nos vamos a estar buscando es qué tipo de composición tiene el arroz. Cualquier otro componente que encontremos dentro del arroz, vamos a hacer algunas determinaciones y extracciones para ver si hay algún material foráneo sobre la superficie. Vamos a hacer análisis directamente de lo que son los gránulos de cada una de las piezas y también, yendo un poquito más allá, vamos a determinar la posible presencia de material volátil o semivolátil, puesto que también para ver si hay algún tipo de olor distinto, como entendemos que hay consumidores que están quejando de sabor y olor distinto. Los resultados que me van a dar estas pruebas, me van a dar una huella digital para decirme si es material de arroz, si es material de azúcar, si es material de plástico, si es material vegetativo, así que metales, etc. Como parte del proceso, se utilizaron diversos equipos especializados para investigar alimentos. Vamos a estar usando microscopios tradicionales ópticos, microscopios de alta resolución que serían electrónicos, análisis de material de infrarrojo, medidas de densidad, etc. Las primeras pruebas que se realizaron iban dirigidas a identificar posibles componentes de plástico en el arroz, algo que se ha regado como pólvora en las redes sociales. Nosotros estamos trabajando primero en unas pruebas de lo que es espectroscopia de infrarrojo. La espectroscopia de infrarrojo, lo que nos va a decir son los diferentes grupos funcionales. Los grupos funcionales de los componentes, como por ejemplo carbohidratos en el ejemplo arroz, van a ser distintos a los polímeros, como por ejemplo polietileno, que es un tipo plástico, polipropileno, van a ser bien distintos. Así que cualquier presencia de eso, de detectarlo, nos va a dar un hint de si puede o no no puede. Estamos haciendo unas pruebas de densidad. La literatura nos menciona que la densidad de los plásticos va a ser diferente al del arroz. Así que cualquier cosa que esté flotando, como por ejemplo si uno lo sumerge en agua, pues entonces nosotros lo aislamos y vemos si tiene algún componente o si estamos detectando plástico. Y una otra prueba que estamos haciendo es literalmente sometiéndolo a calor. Cuando tú sometes a calor, el plástico se va a derretir, mientras que el arroz no. Luego de esto, se llevaron a cabo exámenes de cromatografía y espectrometría de masa, los cuales buscaban identificar si existía algún componente químico en el arroz. Pero ¿por qué seleccionar a este laboratorio? Porque este centro de investigación es la única instalación que ofrece servicios analíticos altamente especializados bajo un mismo techo. Entre sus principales investigaciones se encuentra el estudio de fármacos. A nivel del Caribe y mil millas a la redonda, ningún laboratorio cuenta con todas sus capacidades, con todo lo que tenemos aquí en un solo lugar. Bueno, doctor, por si acaso, lo que vamos a decir ahora es importante, pero que quede claro, ¿verdad? El doctor Resto, Edgardo Resto, está con nosotros el director del laboratorio que realizó las pruebas. Y tengo en mis manos los resultados de esos laboratorios que nos lo va a explicar. De hecho, vamos a ponerlos acá también. Doctor, me gustaría que nos dijera, ¿ustedes trabajan con farmacéuticas? Eso es así, principalmente. ¿Ustedes trabajan con las industrias más grandes del mundo? ¿Confían en sus estudios? Eso es así. Científicamente válidos y legalmente válidos. Perfecto. Cuando regresemos, lo que encontró él y su equipo de trabajo. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas, ¿quién tú crees que tiene la culpa de que empleados públicos puedan perder beneficios económicos tras la decisión de la jueza Swain, validando el que el presupuesto que va es el de la Junta y no el del gobierno? ¿Quién tiene la culpa de que vayan a perder buena Navidad, días de enfermedad, días de vacaciones? ¿La tiene Ricardo Rosselló? Rivera Chatz, la Junta de Control Fiscal, el Congreso. La jueza Swain ya decidió. Los resultados se le van a estar enviando a ellos para que enjoyen y además para que ustedes sepan que la opinión de ustedes cuenta. Vayan a telemundopr.com y díganos su opinión. ¿Quién tiene la culpa de este desastre? Bueno, en estos tiempos, bueno gente, esto que ustedes están viendo en sus pantallas, además de obviamente el doctor resto que está con nosotros, es el estudio que muestra todo el trabajo, un resumen, por si acaso, es todo este documento que usted está viendo aquí, que como ve pues tiene páginas cómodos locos, pues se resume en 17 páginas y eso está aquí, en una presentación, ¿ok? Y yo creo que ustedes lo vean ahora porque el doctor resto nos va a explicar qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron y obviamente vamos a hablar de allá de los resultados. Y además, una de las empresas se atrevió a venir aquí, hay que decir que se invitó a todas, a todas, a todas y solamente vino una, ¿ok? Que quede claro. Bueno, dicho eso, vamos a hablar, doctor, del trabajo que ustedes hicieron para nosotros y primeramente estos fueron los cuatro arroces que fueron examinados. La razón es bien simple, IRI es una empresa internacional prestigiosa que mide el nivel de consumo y nos dijo, conforme a Mida, que Mida fue la que nos proveyó el estudio de IRI, que las más que se venden en Puerto Rico son arroz rico por bastante, el mago, después vendría la categoría de lo que serían, lo que, ¿verdad? Por ejemplo, el arroz si es de marca Trade Value o Econo, etcétera, que son las mismas marcas que se empagan para sus propias tiendas y supermercados. Usted ha visto, ¿verdad?, a veces las marcas del mismo supermercado. Entonces, sellos rojos y Goya, en ese mismo orden son los más que se venden. Y por eso fue, oh, perdóname, tienes razón, es arroz rico, Goya sería segundo, sellos rojos después y entonces posteriormente el mago. Me disculpan, que fue que yo no me lo aprendí mal. So, dicho eso, doctor, ¿qué encontramos? Vamos a hablar de lo que ustedes hicieron, primero que todo, hicieron la prueba visual, una prueba de agua y una prueba de Burns, que explíquenos por qué. Sí, varias de las pruebas visuales fueron, aunque se dice visual, fue usando microscopio para poder determinar los tipos de partículas que hay en las características de la morfología. La de densidad, precisamente, para ver si la posible presencia de plástico, por diferencia de densidad, debería flotar la razón de plástico. Y la de quema, ya que el material de almidón, del grano, el vegetativo, pues quema diferente. El plástico, sencillamente, se derrite bajo las condiciones que analizamos. Ok, así que ustedes están viendo, básicamente, el sometimiento a esas pruebas. Y vamos a ver, obviamente, lo que sería el resultado para ustedes. ¿Qué significa esto? De las diferentes pruebas y formas que sacamos, lo que hicimos fue que, sencillamente, se quemó directamente a la muestra del arroz. Y sacamos algunas para que vieran cómo quema el arroz, que es el mejor pegado que podemos tener, ya que por el calor que hay. Y todas quemaron igual, todas las marcas quemaron igual, así que dan las mismas indicaciones, que es material vegetativo. Para poder estar seguros de qué es lo que estamos viendo, si pasas a la próxima transparencia, hicimos un control positivo. Esta es una mezcla de los... Y perdónenme, pero es importante esto. O sea, ustedes hicieron en este estudio y encontraron que todas quemaban igual. Que todas quemaban igual y todos los granos se quemaron. Ahí son varios, pero todos se quemaron. Ok. Hicimos un control positivo para poder realmente dar certeza de lo que estamos haciendo, demostrar la capacidad de lo que estamos viendo. Preparamos en el laboratorio con plástico, plástico de polipropireno, adrede, cuando ves que se quema, no cambia de color, cambia de infobología, se derrite, pero se puede mantener. O sea, que si tuvieran plástico, hubiera pasado esto. Si tuvieran plástico, hubiese pasado eso. Y no pasó eso. Y no pasó eso. Y adrede, mezclamos nosotros en el laboratorio, mezclas de 1% hasta 10%, y cuando miran en la pantalla, se ve material quemado, porque es principalmente arroz. Pero podemos detectar material de plástico en la superficie del arroz. O sea, que ustedes cogieron un plástico, lo unieron al arroz para verificar si hubiera tenido el arroz que están investigando, hubiera tenido plástico. Esto es lo que hubiera pasado. Y eso no fue lo que pasó. Y eso no pasó en ninguna de las manos. Perfecto. O sea, que básicamente podemos decir entonces, con una certeza de un químico de su prestigio y de un laboratorio químico de su prestigio, que este arroz no tiene plástico. Para esa muestra cualitativa, eso es así. Hicimos análisis adicionales, de todas maneras, con equipos de microscopía y petroscopía, para estar seguros que todas las partículas, incluso aquellas que flotaban, que fue mínimo. Hicimos muestras, si se fijan en esa anterior, donde nos da los elementos de que están constituidos esos elementos. Hay algunos plásticos que tienen otros elementos que no están ahí, así que tampoco están presentes en esa área. O sea, que básicamente plástico es, seguro que no hay. Seguro que no hay, y el material que está ahí es obvio que es... En ninguna de las marcas. En ninguna de las marcas. Eso que estemos viendo ahora es una huella digital para decirnos que es almidón, que es material de carbohidratos en todas las marcas. Perdóneme, doctor, yo sé que usted es un doctor de Ibrega con equipos sumamente sofisticados, pero este video de las redes sociales, entonces, ¿cómo es que la gente prende un lighter y aparenta ser lo que aparenta ser plástico? Alguna gente nos decía que estaba, parecía como que no se hundía, sino que flotaba el arroz, y lo muestran en videos de redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Son trucos? Bueno, algunos de ellos pues tienen que hacer trucos, de hecho, en las muestras positivas que nosotros hicimos, si la pongo en agua, el material de plástico, pues sí se eleva. En las que nosotros hicimos eran muy pocas las partículas que se elevaban, y esas que hacían, hicimos este tipo de análisis, y no daba la huella digital ni los resultados para hacer plástico. En las redes sociales puede ser que lo añadan un acelerante al colo o algo por el estilo y se vean las llamas. Yo he visto algunos de los videos con una llama extremadamente exagerada para lo que es el material tradicional. Ok, básicamente entonces podemos ir a las conclusiones y decir que simplemente no hay ningún rastro, aquí están las conclusiones, los materiales que se contienen, ¿qué podemos decir de las conclusiones? En términos generales, todos los análisis que hicimos, los materiales que detectamos, las partículas que se verían diferentes a la mayoría, de todas ellas sencillamente no se detectó la presencia de plástico. Ni ninguna cosa nociva que pudiéramos decir. Ni ningún material nocivo que fuera inorgánico, que era lo que habíamos visto en análisis de infrarrobo. Y además de eso, otras quejas que nos había dicho Tatiana, era que había un olor, que se sentía un olor distinto. Así que por eso también hicimos una muestra por cromatografía de gas, petrometría de masa, para ver si había algún tipo de volátil. ¿Usted está consciente que yo no entiendo nada de lo que me está diciendo? Yo estoy haciéndole caso a sus conclusiones. Una área para análisis de volátiles, donde los concentramos y los analizamos directamente a un equipo, que si daba algún material orgánico, me hubiese dado una huella digital. Me hubiésemos dado una señal bien característica e indudable de lo que era, y no fue así, que no fueran materiales totalmente similares. O sea, doctor, que las quejas que ha habido del arroz, porque ha habido muchas quejas, de plástico no es, ni de materiales raros es. En las cuatro muestras que nosotros analizamos, que no es un estudio estadístico, pero definitivamente es un estudio representativo de sondeo, no lo detectamos. O sea que, de nuevo, las quejas que ha habido en las redes sociales de que algo pasó con el arroz, si algo pasó, no fue esto. O sea, no fue que tiene, por lo menos las muestras que ustedes examinaron, no tiene, qué sé yo, un componente químico extraño que sea nocivo a la salud, por así decirlo, no tiene plástico, etc. Eso es totalmente correcto, y la instrumentación que utilizamos, como dijiste al principio, son de las tecnologías que utilizamos para que los fármacos que se venden en las farmacias garantice la salud y seguridad del ciudadano. O sea, que ustedes verifican las farmacéuticas más importantes del mundo, que están obviamente en Puerto Rico, los contratan ustedes para hacer este tipo de estudios, y básicamente lo que nosotros nos tomamos con los medicamentos más caros del mundo, podemos decir con certeza que en las muestras que ustedes verificaron, no había ninguno de esos componentes extraños que están en las redes sociales. Eso es correcto. Muchas gracias, doctor. De hecho, gracias por hacerlo inmediatamente. Bueno, sepa usted que en nuestra isla se procesan montones, unas 10.000 toneladas de arroz, arroz que proviene en su mayoría de cosechas de Estados Unidos, pero también vienen de India, Argentina, Tailandia, China, Vietnam y el Uruguay. Conmigo está el presidente de la principal procesadora de arroz en la isla, Pan American Green, José González Freire. González, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? González, yo le soy bien honesto. Yo, cuando yo vi, y de hecho, por qué decir, ¿verdad? Que Pan American Green empaca arroz rico y otro más. ¿Cuál es el otro? Nosotros empacamos varias marcas. Ok. Empacamos Arroz Valencia, empacamos Arroz Daki, empacamos marcas privadas. Ah, se dice Daki, no Daki. Pensaba que se decía Daki. La cosa es que ustedes son, sin duda, Arroz Rico es el más vendido en Puerto Rico. Y vio que en una de las quejas, y todavía sigue siendo más que se vende en Puerto Rico, según los números que pude ver. Y vi que en una, muchas de las quejas eran sobre Arroz Rico. ¿Ha habido algún cambio en Arroz Rico? Porque sabemos ya que plástico no es. Pero ¿ha habido algún cambio en el Arroz o en otros que ustedes trabajen que deberían ser relevantes para la gente? Mira, nosotros nos dedicamos a procesar el mejor Arroz del mundo para los puertorriqueños. O sea, ahora mismo hay desastres naturales en todos los Estados Unidos. De la misma forma hay desastres naturales en otros países. O sea, tenemos que comprar, los beneficios de ser una isla es que podemos ir a comprar el mejor Arroz, la mejor cosecha del mundo. Y eso es lo que hemos estado haciendo por 27 años. Ahora, lo que sorprendentemente aquí es, ¿qué está detrás de esta falsedad? O sea, ¿por qué dañarle a la gente su plato principal? O sea, ¿cuál es la mano negra detrás de todo esto? Yo francamente no la sé. Pero yo sí te la puedo decir. ¿Cuál es? De esas cuatro marcas, solamente una es de capital puertorriqueño. Solamente una. Y por más de 27 años, nosotros hemos estado aquí aguantando el fuerte del capital extranjero que quiere venir a Puerto Rico a apoderarse de todo. Pero González, yo entiendo perfectamente su argumento, pero la gente ha dicho que ha cambiado algo. O sea, la gente ha dicho algo cambió. ¿Qué fue? Que antes el arroz venía de una cepa y ahora viene de otra. La semilla era de Estados Unidos y ahora viene de hecho. Si usted busca el arroz, menciona, por ejemplo, obviamente el país de origen. Y menciona que es de Estados Unidos y o China. Y yo he visto otros arroces que dicen de, creo que, señor Rojo Vera, que decía que era de India también. Déjeme ver. O sea que, déjeme ver, aquí dice, no, este dice Estados Unidos. Sé que hay otros más que dicen que son hechos fuera de Estados Unidos o son procesados fuera de Estados Unidos o traídos acá y demás. Así que dice aquí que es de Estados Unidos. O sea, pues quizás es eso. Quizás es que cambió la semilla, cambió la cosecha. Aquí dice producto de Tailandia. Y este es más alto. Quizás es eso. O sea, es eso lo que ha pasado. Ha habido un cambio de dónde, del lugar de origen, de dónde viene el arroz. Bueno, depende de la cosecha. Depende de dónde nosotros compramos el arroz. No es la primera vez que nosotros vendemos arroz de China, ni será la última vez. Nosotros hemos traído arroz de Australia, hemos traído arroz de Egipto, que son los centros arroceros del grano mediano. Ok. O sea que... Ahora, nosotros estamos... Lo que estamos vendiendo, esta cosecha de nosotros empezó en enero primero. O sea que si hubiera habido un cambio que pudiera el consumidor notar, lo hubiera notado en enero primero, no en julio. O sea, y este bombardeo que le intranquiliza a la gente, es lo que causa toda esta esfera. Ahora, lo que sí te puedo decir es que estas ventas de enero a junio se han duplicado. Y eso quiere decir que la aceptación del pueblo por nuestro auto es esa. Ahora, por cada vez que un consumidor coge nuestro producto, hay otras empresas que se afectan porque lo dejan de escoger. González Freire, entonces, ¿no es que ha habido una compra de otra cepa, otro lugar? O sea, que ha habido... Que antes lo compraban más del sur de Estados Unidos, ahora lo compraron de China. Por ejemplo, ¿no es eso lo que ha pasado? Bueno, nosotros estamos traiendo arroz de China desde enero. Porque, como ustedes saben, hubo un huracán y el huracán entró a Estados Unidos. El FDA metió una alarma allá en septiembre que los campos arroceros americanos habían sido inundados por aguas industriales. En aquella época, nosotros estábamos en una época de huracán. Y antes de yo exponer a mis consumidores a que de Estados Unidos nos enviaran arroz, de eso que fue inundado con aguas industriales, nosotros decidimos buscar otra fuente para la cosecha de este año. Igual que lo hicimos cuando vino la crisis alimentaria, que tuvimos que estar tres años trayendo el arroz de China. El arroz de China, los de chinos son como nosotros, son arroceros. Seguro. El productor de arroz más grande del mundo es China. Produce 27 veces más arroz que Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, González Freire. Gracias por aceptar. Y yo tengo que reconocerlo porque vino hasta aquí. Y hay que decirlo, eso es importante. Bueno, vamos a nuestra encuesta. Aquí en TelemundoPR.com vamos a nuestra encuesta. Y dime tu opinión sobre este asunto de la Junta de Control Fiscal y la decisión de la jueza Taylor Swain. ¿Quién tiene la culpa de que empleados públicos puedan perder beneficios económicos tras la decisión de la jueza Swain? Ricardo Rosselló, Tomás Rivera Chatz, la Junta de Control Fiscal, el Congreso. ¿Quién tiene la culpa de que empleados públicos puedan perder beneficios económicos tras la decisión de la jueza Swain? Ya mismito los resultados de la encuesta. Además, cuando regresemos, antes era un camión o un vehículo de 245.000. También fue otro de 80.000. Fue otro de 60.000. Pero ahora hay uno que no es un vehículo. Es peor. Son 700, 675.000. Regresamos. Hace un año y medio, el Departamento de la Familia reclamó tener bajo su custodia 3.468 niños y niñas. Las razones, todos las sabemos. Maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual y negligencia en su crianza. Pero, ¿qué les parece si les dijera que muchos de esos niños, cuando son removidos, terminan durmiendo en el piso de alguna oficina del Departamento de la Familia? Eso podría estar sucediendo ahora mismo. El maltrato contra los niños es un fenómeno con profundas y complejas raíces sociales. Difícil de explicar, difícil de erradicar. Remover a un niño de su hogar es, en muchos casos, el último paso al que recurre el Departamento de la Familia. Pero existe lo que se llama remoción de emergencia para casos en donde se presume que la seguridad del menor está en peligro. Al parecer, aquí aflora el principal problema de la agencia, la falta de recursos que literalmente lanza a los niños a dormir en los pisos de algunas de las oficinas locales del Departamento de la Familia. Las oficinas regionales, que son 10, pueden tener un espacio físico que conste con una pequeña cocina, un centro sanitario, lo da para que se puedan hacer los menores, una lavadora, un estufo, una nevera, aparte de tener que se escala para las diferentes edades que recibimos y en algunos momentos no nos queda la expectativa de adultos mayores y envejecientes. Le hemos protegido la identidad a esta trabajadora social, por eso tampoco diremos la región en la que labora. Ha sido testigo de cómo los niños han sido acostados en el piso de alguna oficina local. Significa que si en las 72 horas que tiene el Departamento para actuar en esa custodia de emergencia, ellos no encuentran un hogar, ellos tienen que quedarse en las oficinas. Mientras estén en el custodio de emergencia, nosotros no nos ponemos a ningún otro centro de licenciada que permanezca con nosotros. Así que son 10, en algunos casos son hasta 3 días que estallan en una oficina. Nuestra investigación revela que estos no son casos aislados. Es uso y costumbre por la falta de lugares de transición en lo que la agencia encuentra un hogar sustituto para el niño removido. ¿Cuántos centros de transición habían antes y cuántos quedan ahora sin diagnóstimiento? Bueno, ahora no hay ninguno. Lo que tengo entendido es que había uno en Carolina y uno en Aguadilla, en ese momento histórico. Pero no es algo que esté. Y la ley dice que hay un periodo de 72 horas para esa custodia de emergencia. Por lo tanto, si la ley es la que dice que hay un periodo de 72 horas para esa custodia de emergencia, pues con motivo de ley es que se supone que la agencia tenga unos recursos establecidos para que ese niño y esa niña sepan a dónde puede llegar. Lidael Vega es vicepresidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, una organización que saca la cara por las condiciones en que trabajan los encargados de remover a los niños y velar por ellos en lo que identifican un hogar sustituto para el menor. Entonces ahí es que entra la vulnerabilidad de nuestros compañeros y compañeras como trabajadores y trabajadoras sociales. Porque además de estar haciendo su trabajo de investigación, tienen que también estar atendiendo y protegiendo a ese niño o a esa niña en las oficinas. Pero sí sabemos que es una práctica ante la escasez de recursos que puede tener la agencia. No es responsabilidad del compañero y la compañera trabajador o trabajadoras sociales. Alcantamiento en su estructura administrativa, la verdad, tiene a unos supervisores directos y a su ejército con unos supervisores regionales. Nos consta que los supervisores directos no saben por qué lo ven, porque se entregan tuyo, porque cada unidad es correr 24 horas. Imagina usted que a un niño los remueven de su hogar a eso de las 6 de la tarde, porque se determinó que su vida corría peligro. En ese momento, el trabajador social empezará un largo y tedioso proceso para conseguir un hogar de transición para ese menor de edad. Entre una cosa y la otra, podrán pasar muchas horas. ¿Y qué hace el trabajador social con el niño mientras tanto? Y mientras eso no ocurre, dependemos también de que nuestros compañeros trabajadores sociales busquen donaciones, ya sea de macro o en flip-in-back, busquen alimentos en su casa para poderse no proveer a los mejores, porque hay momentos que se ocurre el fin de semana, no hay un chófer que nos pueda tragar el alimento. Eso es en algunos casos, en otros casos, y los trabajadores de los que les tienen un chófer de su dinero para comprar el alimento. No hay chóferes, tenemos compañeras que las dejan en una casa haciendo una investigación de maltrato, las dejan allí porque el chófer va a llevar a otra compañera a otro lugar que quizás no es ni en la misma comunidad. Y esa compañera se tiene que quedar en una casa antes de hacer un proceso de investigación con las implicaciones que tiene, porque no tiene, para el trabajador y la trabajadora social, no tiene una carga negativa esa investigación. Pero para la gente sí, porque quizás no la entiende, no la comprende y se quedan solas en esos hogares, es lo que el chófer da la vuelta y la recoge, porque tiene que llevar a más de una, ¿verdad?, dentro de la misma guagua. Si las condiciones de trabajo de los empleados inciden en el trato que reciben los menores en manos del Estado, ¿qué hay que hacer para evitar que los niños reciban un trato tan indigno como dormir en el piso? Y en nuestras discusiones dentro de la agencia con la secretaria del Departamento de la Familia y con el administrador de ATFAN, pues hablábamos de cómo ese mejorar esas condiciones de trabajo va a repercutir en un mejor servicio a ese niño o a esa niña. Porque en este momento si yo le doy ese recurso al trabajador o a la trabajadora social de tener ese espacio de transición, pues ¿quién se ve beneficiado? Pues ese niño o a esa niña que no se le va a seguir vulnerabilizando dentro del proceso de violencia al que ha estado expuesto. El Departamento de la Familia debería en su debería exterior pero en su lado los profesionales negativos cumplen a través de la libre y el Estado y protección de los niños. Ellos conocen de nuestra situación que no están ajenos y entendemos que hay muchos procesos burocráticos pero también entendemos que la seguridad nos nos es el primero. Alexandra Costa Cabán nos habla sobre esto. O sea, cuando un niño es removido y pasa en esas 72 horas donde está bajo la custodia del Estado y en oficina básicamente, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué debería pasar? Sí, en efecto, la consigna del Estado de Derecho actual es el mejor bienestar del menor en amparo de eso de la Ley 246 que es la Ley para la Seguridad y el Bienestar de los Menores. Está promulgado el artículo 23 en el cual establece el procedimiento de custodia de emergencia. Esta custodia de emergencia tiene que ser que durante el término de 72 horas posterior a que se advenga en conocimiento de que un niño podría estar siendo maltratado el Departamento de la Familia o las personas que dispone este artículo pueden llevar al menor sacarlo del estado de peligro según la definición de maltrato de esta ley y ponerlo en un lugar donde posteriormente comienza el proceso en los tribunales. Lo importante es que estos menores si se sacan de un estado de peligro un estado donde su bienestar físico podría estar comprometido es poco saludable que sean llevados a un lugar donde están primero con desconocidos y segundo en condiciones que no necesariamente es el mejor bienestar del menor. Muchas gracias licenciada. Precisamente sobre ese particular vamos a entrevistar a la gente del Departamento de la Familia específicamente a Carlos Rivera Otero subadministral de AFAN. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros sabemos que tiene mucho trabajo demasiados casos en Puerto Rico de abuso infantil vamos a hablar claro deberían dormir niños en el piso después de ser removidos cuando en lo que se le encuentre un hogar ciertamente no deberían pues trabajadores sociales nos dicen que sí que eso está pasando las oficinas locales son un espacio que trabajan los servicios en el término de 8 a 4 y 30 de la tarde las 10 regiones del Departamento de la Familia tienen lo que se llaman las unidades de investigaciones especializadas que son las que se encarguen de investigar los referidos de maltrato y cada una de esas unidades tiene unos espacios habilitados con cama y con las condiciones para que los niños puedan descansar. O sea que usted descarta que eso está pasando eso no está pasando yo no estoy descartando que se pueda haber dado una situación como esa pero le garantizo por la otra parte que es la excepción y que hay los espacios O sea que usted reconoce que sí puede haber ocurrido Puede haber ocurrido pero Y que más de una vez Yo no podría decirte más de una vez me puedo referir al caso específico que me estás hablando en la prensa pero como te digo eso te digo que Porque los trabajadores sociales lo que nos dicen es que esto es algo que pasa recurrentemente o sea y nos lo dicen y a mí me encantaría que lo dijeran aquí pero tristemente nos dicen que si lo dicen aquí en el Departamento de Familia o sea usted o alguien bajo su supervisión los vota Te garantizo te garantizo yo soy trabajador social yo he sido trabajador social por 19 años en la agencia hasta llegar a ser el subadministrador que yo luchaba porque eso eso no es así esa no es puede ocurrir alguna situación pero no es la norma y en los espacios y tenemos los hogares la cantidad de menores Lo que pasa es que uno pensaría subadministrador que o sea es un país que se gasta 30 millones en la Comisión Estatal de Elecciones que se gasta decenas de millones y ya mismo van a ver el amigo del gobernador que se gana un dineral o sea se piden guaguas de decenas de miles de dólares y le enviamos una guagua a la comisión a residentes porque no puede andar en un Uber ni en un taxi tiene en el tren como todos los demás congresistas sino que le pagamos 80 mil billetes por una guagua y tenemos que enviarla de Puerto Rico allá que niños que son removidos de sus hogares porque están siendo maltratados terminen siendo maltratados por el Estado pues caramba es como que es algo que uno jamás pensaría que debería pasar eso no debería pasar y ciertamente hablando de recursos nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos junto con la licenciada Andújar que es la secretaria de la agencia recientemente adquirimos 20 vehículos para esas unidades vehículos para transportar los menores ¿y por qué estos los hogares que había antes de transición donde el Estado lo llevaba lo cerraron yo sé que no fue ahora eso fue hace años donde habían estos lugares donde en lo que los removían y los llevaban a un hogar sustituto finalmente esa transición no la hacían en una oficina y o el niño no se quedaba 72 horas en una oficina sino que la llevaban a un hogar transitorio en bloque y podía tener un lugar donde dormir y un lugar donde estar es que hay un trauma sacar un niño de su casa o sea yo sé que usted es trabajador social usted lo sabe muy bien el trauma que es sacar un niño de su hogar aunque lo esté maltratando ese es su hogar el trauma que es sacarlo para llevarlo a no lo metí ahí está fuerte estamos claro estamos en la mejor disposición ¿verdad? de garantizar los derechos del niño y arreglar aquellas partes en las cuales la agencia pueda mejorar siempre hay espacio para mejorar nosotros tenemos el compromiso el gobernador tiene el compromiso con nosotros también recientemente anunció que va a reclutar más trabajadores sociales pero ciertamente nosotros hacemos todos los días el esfuerzo para que esas cosas no ocurran obviamente esto no es su culpa pero con la guagua de 245 mil pudieran haber comprado o rentado unos lugares usted nos trae unas fotos de los lugares donde duermen estos niños me gustaría que me dijera básicamente son una de las camas eso son las fotos nosotros tenemos una foto donde están durmiendo en el piso pero vamos a permitir que continúen estos son lugares que sí existen en las unidades de investigaciones especializadas en cada una de las 10 regiones del departamento de la familia nosotros pudiéramos en un momento sorpresa a buscar y no hay problema a una de las unidades claro que sí ok claro que sí bueno muchas gracias gracias su administrador nosotros vamos a seguir investigando porque tenemos unos cuantos casos que quisiéramos que ellos reaccionaran y si viene la administradora también o la secretaria de la familia también con mucho gusto bueno alguien en el gobierno cobra usted ha visto los sueldos de 250 mil los sueldos de 450 mil pues ahora resulta que hay uno que está cobrando 700 mil y es bien pana del gobernador escuchó bien cuando regrese Valeria Coyazo Cañizares con su investigación y los detalles hay mil tenemos una investigadora en Valeria Coyazo Cañizares que yo sé que se preocupa mucho por los fondos públicos porque Valeria ha estado investigando este asunto de las guaguas etcétera pero si usted estaba indignado por la guagua de Diego de 80 mil la del gobernador de 245 mil la guagua del crim de 60 mil y que además usted acaba de escuchar que el departamento de la familia compró unos vehículos para transportar los niños esas no valen en los que transportan los niños a remover esas valen como 20 mil 25 mil la del gobernador y Diego sabes wow Valeria hay un amigo del gobernador con los 700 mil explícame esto por favor de hace poco más de dos semanas el gobierno le acaba de otorgar otro contrato de 690 mil dólares a la firma del cabildero Manny Ortiz que se llama Vantage Night como saben el año pasado esta firma tenía un contrato también de 690 mil dólares está Manny Ortiz en pantalla bien amigo del gobernador se conocen de mucho tiempo es como un hermano para el gobernador y se ha pegado él al otro ¿cuánto dijiste? 600 qué 690 él tenía un contrato de 690 mil el año pasado venció en junio y ahora en julio le otorgaron otro hasta junio del año que viene perdóname 690 mil es como que mucho más que 245 mil son muchos chavos gente son muchos 650 pesos la hora lo que pasa es que Manuel Ortiz cobra 650 dólares la hora y su socia Olga Demetri cobra 450 dólares la hora o sea que cuando va Manny son 650 la hora y si va Olga pues 450 Valeria y que ha logrado este gran porque si le están renovando el contrato es porque obviamente usted ese hombre es el macaracachín el que tiene montado ese hombre está dándole duro pero mira 24 7 porque tú renuevas un contrato por 700 mil billetes al uno de los mejores amigos del gobernador pues yo imagino que es porque el tipo está para acá usted está haciendo vamos a ir primero con eso nosotros tuvimos acceso a la propuesta que entregó Manny Ortiz a Pritko de lo que iba a hacer y esto es un resumen nosotros vamos a tener el documento original en la página de Facebook que lo van a poder leer ustedes que está en inglés pero aquí traducimos un poco desarrollar mejores relaciones entre Puerto Rico y la administración Trump elevar el perfil del gobernador Ricardo Rosselló entre influencers o personas influyentes en Washington para mejorar la reputación de Puerto Rico reforzar el mensaje de que Rosselló es un científico profesional médico exitoso no un político de carrera y que su agenda está alineada con principios conservadores demostrarle a la administración Trump el beneficio político de apoyar a Puerto Rico para ganar el favor de la comunidad hispana identificar oportunidades para que el gobernador participe en eventos congresionales republicanos o en foros del caucus conservador pero espérate discúlpame o sea que el cabildero el que le pagamos 700 mil pesos está ahí para mejorar la imagen del gobernador y para que participe en actividades republicanas eso es lo que dice ahí eso es lo que él dijo y estos son los documentos que tenemos lo que nos llama la atención y por qué lo da el contrato Pritco que es de desarrollo económico y comercio pues Pritco tiene otra versión que nosotros ¿verdad? pedimos porque nosotros en realidad lo que le pedimos a Pritco también era los logros alcanzados por esta compañía ¿no? porque se le está otorgando un contrato otra vez de 690 mil ya suma 1.6 millones de dólares en contrato desde marzo entonces le pedimos los logros ¡qué quiebra! la loto esto fue lo que nos enviaron estas son las declaraciones autorizadas del secretario Manuel Lavoy como parte del trabajo para fortalecer el desarrollo económico de Puerto Rico la compañía de fomento industrial Pritco renovó el contrato de la empresa Vantage Night para continuar los esfuerzos de medidas de alto impacto que se trabajan a nivel federal estos son esfuerzos que requieren tiempo y recursos que conozcan bien el ambiente federal la firma Vantage Night trabaja en la implementación de múltiples proyectos gestiones e iniciativas del departamento de desarrollo económico y comercio y muchas de ellas y muchas de ellas perdón muchas de ellas contenidas en el informe de promesa titulado Congressional Task Force pero espérate espérate Valeria perdóname o sea que tú le preguntaste a Manuel Lavoy los resultados del trabajo y él te dijo pues ha hecho muchas cosas correcto y por eso renomó el contrato acá menciono unas tareas específicas Jay pero ninguna de esas aparecen en la propuesta que Manuel Ortiz entregó a Pritco oye pues ponme la foto de Manuel Ortiz ponme la foto please señor director la foto de Manuel Ortiz que tenía ahí ustedes ven ustedes han visto el de la Kellej de 250 mil han visto el de Higgins de 450 mil este macho está en 700 mil mire ah Clavel el del centro convencido contra el cáncer 320 mil pero este es el Macaracachimba el enemigo de los Basibri así que y mira con la sonrisita y todo no no va seguro que está sonriente no va a estar serio va a estar serio el condenado mire quiero ver mañana mañana quiero ver los memes y ah mire Sacho que quiebra 700 mil pesos money trabajo vamos a la encuesta te quedan dos minutos para que vayas a telemundopr.com y me digas quien tu crees que tiene la culpa de que los empleados públicos puedan perder beneficios económicos tras la decisión de la jueza Taylor Swain Ricardo Rosselló Rivera Chatz la junta de control fiscal del congreso resultado luego de la pausa ve a telemundopr.com a través del esfuerzo de muchas personas hemos creado una comunidad y eso es lo que queremos seguir haciendo y que cuando trabajamos no trabajamos para un bienestar individual nos toca a todos trabajar juntos para crear la isla que Puerto Rico se merece ser MCS Classic Care tiene ahora más beneficios y ahorros MCS Classic Care Platino Clásico te ofrece 636 anual como reducción a la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más y tú yo me quedo con MCS Classic Care exteriores que cautivan iluminación dinámica comodidad superior ah y otro pequeño detalle tendrás el mundo en tus manos la nueva Jeep Cherokee 2019 la foto de su primer día tómala con tu nuevo iPhone cámbiate a T-Mobile y llévate un iPhone 8 por la casa al comprar otro iPhone elegible activalos con internet 4LT ilimitado en la red más rápida en Puerto Rico T-Mobile para qué esperar vive el futuro hoy descubre transforma el mundo actual o el mundo virtual para hacer la diferencia y deja que tus ideas tomen forma Universidad Politécnica imagina que saldría de ti si está allá afuera está aquí adentro primera hora el líder de la calle ¿Qué es lo que te ordenaste? Los nuevos Pancho Bites el sabor que te encanta del Pancho en cada Pechuvay La unión perfecta nuevos Pancho Bites en Combo 359 ahora en Churches este miércoles Powerball tiene 223 millones para ti juega con Powerplay y multiplica tus premios menores Powerball sueña poderosamente punto todo 8% lo próximo TN Noticias buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!